¡Suscríbete al canal! Y a través de nuestras diferentes plataformas virtuales. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Tiene a profesionales viviendo de la caridad. Iniciamos contándoles que la mañana de este lunes se desarrolló la ceremonia del tradicional cambio de guardia presidencial con presencia del mandatario Lenín Moreno. En el acto estuvieron presentes secretarios de Estado y otras autoridades. En una breve intervención, el presidente Moreno recalcó que su gobierno no tolerará la corrupción. Este lunes 7 de agosto, ciudadanos provenientes de todo el país se congregaron en la Plaza Grande, centro histórico de Quito, para presenciar el tradicional cambio de guardia y mostrar su respaldo al gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. En una breve intervención, el jefe de Estado señaló que en su mandato no va a tolerar la corrupción. E hizo un llamado a las entidades de control a continuar con las investigaciones sobre los posibles casos detectados en el país. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. A ustedes ciudadanos, a las autoridades de control, a los señores ministros que nos acompañan, a las autoridades seccionales, locales, no permitamos bajo inunda circunstancia que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos, no la lealtad con la patria, la lealtad con los sagrados intereses del Ecuador. Esa, esa es la lealtad que queremos. Además, el primer mandatario se refirió a varios proyectos sociales que iniciaron la semana pasada en el país. El programa Casa para Todos arrancó el primero de agosto, como lo prometí al pueblo ecuatoriano. El programa Crédito para los Pobres, mediante el Banco del Pueblo, también arrancó la semana pasada. Y la semana pasada también arrancó y firmé el decreto que permite que nuestros viejecitos tengan una pensión hasta cuando Dios decida cerrarle los ojos. El presidente Moreno indicó que la situación económica ecuatoriana es difícil. Sin embargo, señaló que durante los últimos años se construyó una base para salir adelante. La situación es difícil, pero tampoco, tampoco nos amedrenta. Tenemos un pueblo, tenemos un país que durante décadas y fundamentalmente la última década construyó la base, la estructura como para poder salir adelante. Hay compromisos, es verdad, fuertes que hacer, pero los pagaremos, los cumpliremos porque somos un pueblo de esto, pero fundamentalmente cumpliremos el compromiso para con ustedes, para con la patria. Ese es el compromiso fundamental que debe tener un gobernante y que tiene un gobernante. De igual manera se refirió a la suspensión de funciones del vicepresidente Jorge Glass. No señalo con el dedo a nadie. Soy respetuoso. No señalo con el dedo a nadie. La semana pasada quité, quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la República por una carta grosera que nos envió. Para la ceremonia llegaron representantes de 72 colectivos y 22 organizaciones sociales de las 24 provincias del país. Entre ellos destacan la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas del Ecuador, el Colectivo Social Cultural Artistas del Sur de Quito y del Partido Político Compromiso Social. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea la objeción parcial a la ley que prohíbe bienes o capitales en paraísos fiscales. En ella, exceptúa a los diplomáticos que ejercen funciones en un país considerado paraíso fiscal. También modifica los plazos para destituir a los funcionarios que no cumplan con esa ley y exige declaración juramentada ante notario a candidatos de elección popular de que no se encuentren incursos en las prohibiciones previstas en la ley. Revisamos otros temas. En el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi se desarrolló la sistematización y conclusiones de las mesas de diálogo Acuerdos por el Agro. En el evento participaron autoridades del Ejecutivo e instituciones del Estado, así como también representantes de organizaciones campesinas y agrícolas de todo el país. En el marco del diálogo nacional convocado por el gobierno, este sábado se desarrolló el evento Acuerdos por el Agro, en la parroquia San Juan de Pujilí, provincia de Cotopaxi. En esta reunión participaron autoridades e instituciones del Estado con organizaciones y asociaciones de campesinos y agricultores de todo el país. Este evento cierra el primer ciclo de diálogos nacionales en torno a la agricultura y sirvió para fortalecer los diferentes espacios de participación de productores agropecuarios y permitió recoger las propuestas de los participantes para establecer acuerdos a corto, mediano y largo plazo. Durante las mesas de diálogo que se desarrollaron a nivel nacional, 24 para ser exactos, se pudieron identificar 13 problemas que aquejan a nuestro agroecuatoriano. Las entidades gubernamentales como las organizaciones y asociaciones acordaron elaborar y ejecutar un plan de capacitación interinstitucional en fortalecimiento organizativo, la capacitación tributaria y un programa de formación de líderes comunitarios. Que hemos terminado de despertar de esa larga pesadilla que significó la discriminación y la exclusión especialmente para la gente del campo. Propusimos este gran diálogo nacional para reforzar la alianza estratégica con ustedes, con los miembros de las organizaciones y con los diversos actores sociales, recogiendo sus principales demandas, abriendo procesos reales de participación ciudadana en la definición de las políticas públicas. Las mesas de diálogo Acuerdo por el Agro tuvieron la participación y colaboración de varias entidades del Estado, como Senagua, Banecuador, Ministerio del Ambiente, gobiernos descentralizados, entre otras. Para que se fortalezca la producción, para que se fortalezca el regadío, para que se dé más atención al sector campesino, para que se dé más atención al sector indígena, eso es lo que queremos. Hoy, con el compañero presidente Lenín Moreno, pues estamos seguros que vamos a tener ese apoyo, principalmente la gente más pobre, principalmente ustedes, la gente campesina, la gente indígena. Y yo creo que este es el año, esta es la época de los agricultores, del eje principal de la economía del Ecuador, que ha sido tomada en cuenta con todas estas mesas de diálogo que se han venido dando. Y gracias, compañera ministra, por dar este diálogo a nivel nacional. Esta etapa antecede a la gran minga nacional agropecuaria, que iniciará el próximo 19 de agosto en Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Estudiantes en condiciones de vulnerabilidad obtuvieron sus títulos de bachilleres, siendo un ejemplo de lucha y constancia. Varios jóvenes que padecen enfermedades catastróficas, terminaron sus estudios de bachillerato mediante las aulas hospitalarias. Es algo que nos facilita el crecer como gente normal. La iniciativa aplicada por los Ministerios de Educación y Salud Pública permite devolver el derecho a los niños y jóvenes a mantenerse insertados en la docencia, a pesar de estar hospitalizados. Felicitaran la maravillosa obra que hace el Ministerio de Educación con las aulas hospitalarias de los niños con enfermedades crónicas. Esos esfuerzos están enfocados en garantizar el acceso, permanencia y continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico prolongado. Fue un apoyo esencial para cada uno de nosotros porque el tiempo que pasábamos en el hospital, obviamente no teníamos la facilidad de ir al colegio, entonces las profesoras en este caso nos daban clases, deberes, pruebas, incluso para poder pasar los años bien. Luego de cumplir con las exigencias requeridas en el curso, los estudiantes obtuvieron su título de bachiller, siendo un ejemplo de constancia y lucha. No hay límite para no poder llegar a ser quien tú quieres ser. Los ánimos dependen mucho en el tratamiento y en lo que tú seas, y mantenerse firme, mantenerse con buenos ánimos y con buenos ánimos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y a través de un comunicado oficial, la Presidencia de la República aclaró que Gustavo Larrea no cumple ninguna función en el gobierno. El documento está firmado por Eduardo Mangas, secretario general de la Presidencia. A través de la presente comunico a ustedes que el señor Wilson Gustavo Larrea Cabrera no cumple ninguna función de gobierno, tampoco representa ni está autorizado a realizar gestiones en nombre del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Así lo manifiesta el texto del comunicado. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Cuando yo comencé, Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía. Pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura. Luz de América es una parroquia acogedora. Es la vía principal para llegar a Quito y Poyaquil. Está llena de personas de diferentes ciudades. Iniciamos esta empresa hace 5 años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador. Yo no he tenido profesores que me indiquen, son creaciones mías. Poco a poco mejoré mi técnica. Ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila. Antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago. No solo tendríamos gasto, también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero. Aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso, una parroquia alejada, aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto. Mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales. Hoy con CNT nuestros problemas terminaron. Podemos ver los portales, los pedidos. El internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación. Ha sido muy importante para mis trabajos. Yo lo hago con amor, con cariño. Me encanta. Mejoró la vida de más de 12 mil personas. Y para venta. Llegar a todas las provincias, a cada tienda, a cada punto. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que en el primer semestre de 2017 se registró un aumento de visitantes extranjeros que arribaron al Ecuador. A continuación, revisemos cifras alentadoras en el campo turístico del país. Un total de 914 mil 400 turistas extranjeros llegaron al Ecuador durante el primer semestre de 2017. Es decir, un aumento de 9.3% en comparación al mismo periodo del año pasado. De igual manera, se registra un ingreso de divisas al país durante el primer trimestre de este año por 399.5 millones de dólares por concepto de turismo. Significando un aumento del 1.6% en comparación con los primeros tres meses de 2016. Los establecimientos de primera categoría alcanzaron una ocupación del 42% durante el mes de junio. Lo que representa un 15.6% de crecimiento. De acuerdo al Ministerio de Turismo, otra cifra alentadora es el crecimiento del 12.4% en el número de empleos relacionados al turismo, incluyendo alojamiento y servicios de comida, según lo refleja la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo del INEC. Durante el segundo trimestre del 2017, se registraron 507 mil 182 personas laborando formalmente en el sector. Esta cifra representa el 6.5% del total de empleados en la economía nacional y ubica a las actividades mencionadas entre las seis industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Se activa la campaña Ecuador Destino Seguro para este feriado, la que incluye capacitación a los conductores profesionales, educación vial, socialización de la ley de tránsito y nuevos controles en las terminales terrestres para garantizar la seguridad en este feriado del 10 de agosto. Y tiene como objetivo reducir el índice de accidentes en las carreteras del país. Revisamos otros temas. El proyecto de Código de Participación Ciudadana será tema prioritario al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El presidente de la mesa legislativa, Héctor Yepes, manifestó que dentro del debate se enfatizará en los mecanismos de participación, como por ejemplo la silla vacía. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Héctor Yepes, señaló de positivo el trabajo realizado por dicha mesa durante ese nuevo periodo, pues los legisladores se han caracterizado por visitar a la ciudadanía en sus provincias, escuchando sus prioridades y así marcar la agenda de trabajo del legislativo. El titular de dicha comisión manifestó que por ahora se ha concentrado la labor legislativa en el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control, pero también en mejorar los mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo la silla vacía. Y vamos a seguirlo haciendo porque la sociedad civil tiene que recuperar ese espacio perdido dentro del seno de la Asamblea Nacional, porque así es como podemos nutrirnos también de diversas opiniones. Además, el legislador se refirió a la implementación del denominado asambleísta por un día. Si nosotros no estamos en un permanente contacto con la ciudadanía, termina pasando lo que ocurría con los viejos congresos y también lo que ha ocurrido en estos 10 años con la Asamblea, que el ciudadano de a pie se siente totalmente desintonizado. Yepes también adelantó que el informe para primer debate de dicho código estaría listo a mediados de agosto, pues asegura que aún existen temas por analizar. Elige el Consejo y que integran el Consejo de Participación Ciudadana, las que elige fiscal, contralor, superintendentes, procurador, defensor del pueblo, consejo de la Judicatura, autoridades electorales, no puedan haber estado en un gobierno en altas funciones o como adherentes a un partido político los últimos 10 años. Otros de los puntos que posteriormente analizará la comisión son los cabildos populares, los presupuestos participativos, organizaciones sociales, entre otros. En el 2016, gracias al apoyo de BAN Ecuador, el ingeniero agrónomo Tito Torres emprendió un laboratorio de peces para la producción de ejemplares de reproducción. Gracias a este emprendimiento, abastece a los productores de la provincia de Morona, Santiago. Tito Torres es un ingeniero agrónomo de la provincia de Morona, Santiago. Hace 10 años confió en que sus conocimientos podían fusionarse con la necesidad de consumo de su gente y decidió emprender en su laboratorio de peces. Gracias a un crédito de 15 mil dólares que entregó BAN Ecuador Banca Pública, la granja El Campo, ubicada en la comunidad Santa Rosa, perteneciente al cantón Morona, se convirtió en un laboratorio en donde se reproducen alevines de tilapia roja de alta calidad genética, que posteriormente se venden a productores de la zona, y estos los engordan y comercializan para sus múltiples usos. Esto nace ya desde hace varios años atrás. Primero empezó como una cría para abastecimiento a nivel familiar. Entonces se vio que empezó a haber demanda. Yo sabía demanda de la carne de tilapia, pero la parte más compleja era la adquisición de los alevines. Entonces empecé ya un poco a seleccionar los futuros reproductores y obtuve los primeros alevines. Entonces una vez ya llenados los estanques, el excedente, empezaron ya las vecindades a adquirir el producto. Se vio que era una fuente de ingreso que iba a superar la parte agropecuaria. En Morona, Santiago, la tilapia roja es un pez de gran demanda, por lo que las innovaciones que hace esta granja apuntan a convertirse en una empresa de exportación regional. Nosotros lo que estamos haciendo acá específicamente en esta granja, lo que estamos haciendo es mejorando la genética, mejorando la calidad de los reproductores para brindar un alevín, un buen producto a la persona que se va a dedicar a la cría y engorde de tilapia. Entonces de esa forma estamos nosotros garantizando un buen producto, de tal forma que tenemos en genética y peces que están ya adaptados aquí a la zona. Lo que hace diferente de otros laboratorios específicamente de esta granja es, ya decía, un alevín de alta genética. Ya tengo algunas líneas de reproductores adquiridos fuera de la provincia, ya son a nivel del país que están de laboratorios que son confiables. Entonces se ha hecho una adaptación de esos reproductores y de ahí estamos obteniendo nosotros una semilla buena. Entonces eso es lo que está garantizando bastante aquí en el medio. Y lo otro, el manejo técnico que le estamos dando. El laboratorio de peces cuenta con tilapias reproductoras que fueron adquiridas en empresas dedicadas a la mejora genética. Torres explica que ahora no solo venden el producto, sino dan asesoría a los clientes para mejorar el proceso de crecimiento de los peces, generando una cadena de beneficios hasta el consumidor final, el ciudadano. Se siente ya esa necesidad de estar al nivel tecnológico ya más avanzado. Entonces lo que estamos haciendo aquí nosotros es una pequeña inversión, o se podría decir una inversión más grande, para que todos los productores que tenemos aquí en la provincia empiecen ya a adquirir lo nuestro. Entonces la intención es, si nosotros mejoramos la genética, la calidad del producto, ellos lo que van a ganar es un alevín que está cerca de sus estanques, están cerca, entonces un alevín que está confiable. Ellos pueden visitar acá, se está dando asistencia a los productores. Nosotros comentaba de pronto que estamos convencidos nosotros aquí que si el productor, la persona que levanta, que engorda la tilapia, gana al criar sus peces, nosotros como productores de semilla también empezamos a crecer. Entonces nuestro objetivo acá no es solamente de vender el producto, sino de estar en contacto, en una estrecha relación con los productores, de tal forma que ya en estos tiempos lo que está haciendo es visitar a las granjas, visitar a los productores de peces, recomendarles algunas mejoras y también dar un seguimiento en el manejo. La granja El Campo se convirtió en uno de los laboratorios con mayor demanda de producción de peces. Ahora las ambiciones crecen y planean ampliar el lugar para conformar una asociación de emprendedores y masificar la producción y ganancias. Mediante un convenio firmado entre la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida y el Comité Olímpico Ecuatoriano, los predios en los que se construirán los proyectos habitacionales de la misión Casa para Todos contarán con centros deportivos. Revisemos los detalles a continuación. Muy complacida de estar aquí y ver que se siguen sumando todas las instituciones a este Plan Toda Una Vida porque es un plan que nos atañe a todos los ecuatorianos y un plan que está en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito que ayuda a todas esas personas vulnerables que son para las que está trabajando este gobierno. Ese apoyo que ustedes nos están dando el día de hoy es fundamental. Vamos y estamos seguros de que van a ser muchísimas, muchísimas más las organizaciones internacionales que se van a seguir sumando, pero sobre todo siempre van a tener el respeto, la consideración y el agradecimiento del pueblo ecuatoriano y de las autoridades que en este momento estamos en cada una de las funciones. Es importante destacar que los terrenos serán ubicados en varias provincias del país, todo gracias al apoyo de Plan Toda Una Vida y de la Organización Deportiva Panamericana, esfuerzos encaminados a crear una infraestructura deportiva denominada Club Olímpico Local. La firma del convenio no se limita al proyecto de construir canchas deportivas, sino que es una apertura a la esperanza de comunidades que verán en el deporte una oportunidad de recreación, de formarse y, ¿por qué no?, de soñar con llegar al alto rendimiento deportivo. Así que muy contenta, muy complacida de que hayamos llegado a estos acuerdos y que estas canchas se multipliquen por todo el Ecuador, porque de aquí van a salir mejores personas y eso es lo que nos conviene a todo el país. En el ámbito internacional les contamos que en Brasil la crisis económica en Río de Janeiro ha dejado inclusive a profesionales sin trabajo, que ahora viven de la caridad. Mientras que Corea del Norte condenó este lunes las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en su contra, pero aseguró que no detendrá su desarrollo nuclear. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Vilmar Mendoza fue gerente de recursos humanos de varias empresas en Brasil, pero desde hace año y medio vive en las calles de Río de Janeiro. Como miles de víctimas de la crisis en la Ciudad Maravillosa. Me quedo aquí cerca, donde hay varios guardias de seguridad. Durante el día busco empleo y la noche vengo y me quedo aquí hasta que logre un nuevo retorno. Vuelvo al campo de trabajo, que es lo que quiero, lo que estoy buscando. Mendoza perdió su trabajo en 2015 y se mantuvo un tiempo con ahorros, pero a sus 58 años duerme ahora en un banco frente al céntrico aeropuerto Santos Dumont. Yo procuro estar aislado para no perder el foco de mi subsistencia. Preciso estar solo. Si me quedara con otra persona, puedo convivir con cosas que no quiero ver. Drogas, suciedad. A finales de 2016, la Alcaldía de Río contabilizaba 14,279 personas en situación de calle. 70 de ellos tienen estudios superiores. Como Gilson Alves, un radiólogo retirado que también está en la calle y vive en un albergue. Desde 2015 no recibe regularmente su pensión. Me siento muy humillado, muy herido por haber prestado un servicio tantos años en esa área de la salud. Por haber prestado ese servicio, haber estudiado, tener título y no haber conseguido construir nada. Es por culpa del gobierno. Su situación refleja la ferocidad de una recesión que dejó 13.500.000 desempleados en Brasil y el presente de Río de Janeiro que hace un año inauguraba con gran pompa los Juegos Olímpicos. Corea del Norte aseguró el lunes que las nuevas sanciones de la ONU no le impedirán que desarrolle su arsenal nuclear. En un comunicado, Pyongyang amenazó a Estados Unidos con hacerle pagar mil veces el precio de su crimen y dijo que quienes colaboran con ese país también deberán rendir cuentas. Es la primera reacción tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Pyongyang, propuesta por Washington y aprobada por unanimidad. Las sanciones podrían tener un perjuicio económico de mil millones de dólares anuales para Corea del Norte, pero además afectarían el comercio con China, su principal socio. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, descartó cualquier posibilidad de diálogo con Pyongyang, algo que Washington solo se plantearía si Corea del Norte suspende su programa balístico. La mejor señal que Corea del Norte puede enviar para decir que está dispuesta a dialogar sería dejar de lanzar misiles. Pyongyang también aseguró que no negociará mientras Estados Unidos mantenga sus amenazas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr.